Si no veo mal, esta es la tarjeta de mierda que estaba buscando, no la podía encontrar, pero ahí la tenemos, bien, dos de dos, ahora tendríamos que ir a esa puerta principal, espero que no me aparezcan muchos monstruos, y por donde, por aquí, por aquí, por aquí, sí, 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 por ahí, por ahí, por ahí, vamos, vamos bien, vamos bien, apareció ninguno, perfecto, ah, a ver, oh, está muy fuerte, ahí, más o menos ahí debería estar, porque si no, cuando disparo, me tapa toda la voz, más que nada, cuando pasa eso, cuando estoy jugando normal, creo yo que se escucha bien, pero al disparar, chau. Y ahora, ¿a dónde teníamos que ir? ¿A dónde era? ¿A este? Bueno, aparentemente sí, porque me dejó entrar, si no, no me dejaría pasar. A ver, a ver, ¿qué encontramos ahora? ¿Qué hacemos? Uy, no me gusta esta parte. Ya fui muy venimo por este sitio muchas veces. Bien, la vida llena, estamos perfecto, en perfecto estado de salud, mejor imposible. Así que, no nos podemos quejar, vamos, vamos, oh, 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 dale, 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 bien. ¿A dónde estamos yendo ahora? Ya me perdí, la verdad que ya me perdí, no sé ni qué estamos haciendo, pero bueno, algo estamos haciendo. Allá, si me aparecen por este lado es porque tengo que ir por allá. Vamos, vamos. No, por ahí no era. Tampoco por aquí. Corre, 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 oh, ole, ole. Los pasé por el medio. Bien. Entonces teníamos que ir al laboratorio. Ah, ¿cómo tenemos el arma? Si yo no había agarrado el arma esta. Esta arma, esta arma muy extraña, esta especie, que yo pensé que era una escopeta y no hace mucho daño. No lo había agarrado yo. ¿Me están estafando? Ah, podemos cambiar entre todas las armas que tenemos. Bien. Está bueno eso, está bueno. No es que podemos llevar únicamente dos. Y ya está. Como pasa en muchos juegos. Tenemos que elegir un arma o un lado. ¡Oh, no! Bien. ¿Para dónde? Seguimos. Bastante duro, pinchudín. No sé si estoy yendo bien, pero bueno. Toqué todo. Menos lo que tenía que tocar. Bien. No creo que tengamos que meternos, o sí. A ver. Y ahora. Encontremos alguna llave de sida. Algo así. No sé. No entendí muy bien qué era lo que teníamos que hacer. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Están haciendo porquerías. ¿Me indican algo? ¿Se ven para algo? Hay una araña gigante allá. Tenemos más monstruos dando vuelta. O volvemos. Vamos, vamos, vamos. No, no podemos volver. Tenemos que destruir esto entonces. ¿Pero qué tenemos que encontrar? Eso es lo que no entendí. No entendí. No sé si es conveniente matarlos a todos. Porque me imagino que van a salir más. Estando en este lugar. En su planeta. Ah, allá hay algo. Allá, 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 allá. O no. Corre, 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 corre. Corre. Sí, me parece que hay como una especie de camino. O no. A ver. ¿Qué mierda es esto? No sé ni dónde estoy yendo. Me parece que agarré para cualquier lado. A ver. Hay algo ahí. Esto es porquería, pero hay que dispararle. Hacer algo. Help. Necesito ayuda. No sé qué mierda hacer. Corre, 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 corre. Horrible este mundo. No me gusta. Horrible no me gusta. No sé dónde tengo que ir. ¿Qué hay que hacer? Está lleno de estos... Estas... No sé qué mierda serían tampoco. No sé ni cómo llamarlas. Ahí vemos más monstruos. La lava por todo este sitio. Pero no podemos activar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sigamos. A ver. ¿Lo mato? No creo que se van a matar los que están en este sitio. Como les digo, van a seguir saliendo. No, no es algo útil esto. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No te frenes. No te cansés. Así que... No hay nada. Llegar... Ah, a ver. ¿Podemos llegar a ese lugar? Esta especie de... ¿Qué es? Un edificio o algo así. A ver si podemos llegar. Ah, estaban haciendo una especie de extracción en esta... En esta máquina, en esta nave. Aparentemente, por lo que creo. En este planeta, a ver si podemos... Ahí tenemos algo. Agarramos. ¿Qué es esto? Bien, agarramos una tarjeta, aparentemente. Energía. Vamos a subir a este lugar. Podemos irnos. Podemos destruir algo. ¿Esta máquina se puede usar? ¿Quieres usar algo? No, 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 puta. Uy, no tengo casi energía. Estoy complicadísimo. Ahora sí, debería irme. Debería ir allá. A ver. Sí, teníamos que volver. Había que agarrar esa tarjeta. Bien. Que encuentre 3 PDA. Ah, mierda. Me están haciendo buscar de todo. Voy a recorrer la nave como 500.000 veces. Por suerte encontré eso, pero... ¿Y ahora qué? A ver, veamos. Me pongo la puerta a la mano. Ahí está. Listo. Se ha morido. Se ha morido. Ahí hay otro. Vamos a recargar. Y... Se viene la balacera. Bien. A ver. Otro más que me está disparando. Otro más que me está disparando. Ay, de pedo. De pedo. Uy, qué complicado que está esto. Bien. ¿Dónde vamos? Otro más. No. Paren un poco. Paren un poco, muchos monstruos. Ya no me está gustando esto. Se fueron al carajo. Se excedieron. Ok. Teníamos que encontrar estos 3 PDA. Ah, deben ser las computadoras que habíamos visto. Eso que dije que era una tablet, una notebook o algo. Parece que sí debe ser eso. Dale, dale. A ver si es eso. Está todo más o menos cerca, creo. Oh. Ah, la dejamos frita y no más. No dejamos ni que avance la maldita araña. Ok. Veamos. ¿Qué viene en este sitio? Ahí había un teclado. Munición. Bueno, esto me sirve. Que dejes de disparar porque sí. ¿Podemos agarrar esta? ¿Aparece la mano? Sí. Ah, tenemos que juntar. Es como una información que tenemos que conseguir. Como les dije, no sé tanto inglés. Así que bueno. Más o menos voy viendo lo que... Lo que puedo ya ir entendiendo. ¿Alguna otra computadora por aquí? ¿No? Ok. Entonces... Por este sitio. Ya vine por aquí. Bueno. ¿Dónde está el portal? Bien. Perdón, pero bueno. Me termino perdiendo. Ya son tantas vueltas que estoy dando. Por ahí ya fui. Por aquí me atacó el doctor. Debería ir por esta puerta entonces. Vamos. Ok. Creo que estoy bien. No. No. Ya había ido por aquí. Sí, sí, sí. Ya vine, ya vine, ya vine. Salgamos. ¿Por dónde entonces? ¿Por dónde? Mierda. Tenemos. Ah. Los celulares también cuentan. Ok. Entonces puede que haya algo que no haya visto. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ah, perfecto. Y ahora por dónde no íbamos. Por aquí. Aparece este porque es el camino perfecto. Seguramente por este lugar que tenemos que salir. Si nos apareció el monstruo. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué vamos a tener que buscar? Tenemos que ir al hangar y activar la autodestrucción. ¿Dónde mierda está el hangar? ¿Será por esta parte? Sí, sí, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser. No, no es por aquí. No me quieras apuñalar. Oh, puta. Bien. Bien. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Otra vez todas estas partes. No quiero. Corre, 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 corre. Bien. ¿Dónde vamos ahora? Volvemos a pasar otra vez por donde están todos los monstruos. Sí. Mierda. No pueden ser más molestos. Hubiesen inventado un cuarto más, una habitación más. No puede ser esto. Me hacen ir siempre por los mismos lugares. ¿Por qué no inventan un poco? Ya me está cansando pasar por el mismo sitio una y otra vez. Vamos, que activamos la autodestrucción y no pasamos más por este lugar. Que se vuele, se vuele toda la mierda y ya está. Terminamos. Y aquí no ha pasado nada. ¿Dónde? Oh, oh, oh. Oh, monstruo por todo lado. No, hijo. Oh, puta. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Oh, oh. Bueno, dejame pasar. Oh, puta. Maldito monstruo sobre este. Oh. Eh, eh, eh. Ya estoy. Ya estoy igual. ¿O no? ¿Y ahora? Perfecto. Perfecto. Si me puedo mantener así, está de 10. Lo jodí, jodí a todos los monstruos. No lo puedo creer. ¿Cómo lo engañé? Me quedó perfecto. Si lo quiero hacer no me sale, pero así me quedó perfecto. Bien, ya lo matamos a todos. Ahora vamos a revisar tranquilos. Está activada la secuencia de autodestrucción. Bien. ¿Y ahora? ¿Terminamos? 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 No lo puedo creer. No es tan largo el juego, aunque se volvió medio repetitivo. Ya medio denso eso de pasar por los mismos lugares una y otra vez. Pero bueno. Eh, activamos la autodestrucción. La estación espacial fue destruida. La infección no llegó a la Tierra. Cargando. Muy bien. Perfecto. Lindo juego. Muy buenos gráficos. Historia regular, pero me gustó. La verdad que me gustó. Vamos a ver qué otra cosa descargo ahora del Play Store. Pero bueno. Este recién lo voy a llegar a subir mañana. Y van a ser bastante pesados. Van a estar como todo el día para subirse. Bueno, no sé. No importa. Ya lo voy a manejar. Espero que les haya gustado. Si es así, espero un like y algún comentario. Y si me recomiendan más juegos, son más que bienvenidos. Muchas gracias una vez más a SmailGamer por su recomendación. Muchas gracias a todos. Hasta luego.